Mi nombre es Carlos Andrés Vega Virgüez, estamos en la ciudad de Puerto Boyacá, región de Mandalena Medio, aquí estoy en compañía de mi hermano. Mi nombre es Ricardo Vega y estamos trabajando para el dinero Rodolfo Hernández. Bueno, nosotros conocimos a el dinero Rodolfo Hernández en la ciudad de Bogotá, donde él se encontraba en una caminata que hizo por toda la séptima. También anteriormente habíamos tenido una llamada por Zoom y pudimos expresar lo que queríamos hacer en nuestro municipio y vimos que con la propuesta del ingeniero se podía generar un cambio político en nuestro municipio y a nivel nacional. Nosotros hemos ido barrio a barrio, hemos tocado casa a casa, hemos hablado por el ingeniero, hemos llevado el eslogan que él dice, no robar, no mentir, no traicionar. Y hemos llevado su propuesta, se la hemos dicho a la gente y en este momento hay mucha gente que se está sumando a la propuesta del ingeniero Rodolfo Hernández. El ingeniero tiene una aceptación, para mí, cada día más alta, que la gente se identifica con una propuesta seria, una propuesta sana, creíble, y el ingeniero pues tiene esas cualidades que realmente le llegan a la gente. Nosotros creemos que él va a ser la persona que va a generar una transición entre la política tradicional y él es una política de la verdad. Y las enseñanzas que nos da el ingeniero Rodolfo, de cómo hacer una política con transparencia y que se le habla la verdad a la gente. Le pido al ingeniero, con la mano y el corazón, que no nos va a fallar, que no nos va a decepcionar. Y hablo en nombre de todas las personas del municipio que le están apoyando. Gracias.